Más San Martín Más San Martín Más San Martín Nada más O sea, de esa manera buscando desligar al nombre de Cajamarca Sí, porque no tenemos nada que ver con Cajamarca No tenemos nada que ver con el señor Gregorio Santo No tenemos que ver, ninguna relación tenemos Lo que pasa es que queda en nuestra mente el nombre completo Sí, queda justamente el nombre original Pero realmente no es así Nosotros solamente nos hemos inscrito como Más San Martín Y nada más Perfecto Todos vamos a sumar para... Y lo dijo en la conferencia de prensa, ¿no? El doctor Estarría Teí Diciendo que ellos no tienen nada que ver con el Más de Cajamarca No hay vinculación con Gregorio Santos Si en algún momento trabajó en Cajamarca es otro tema Efectivamente Pero bueno, volviendo al punto central Es que usted quiere ser candidato del Más a la región Este... He atendido la solicitud de varios de mis amigos Que venimos y estamos... Provenimos de las filas de izquierda, ¿no? Ellos hemos conversado y me han dicho Tenemos que sentar una posición dentro de la precandidatura del Más Lógicamente que yo represento a la guardia vieja, ¿no? De los políticos Entonces, nosotros estamos participando Para dar a conocer que hay una posesión ¿No? De izquierda tradicional Pero no, digamos, de los políticos tradicionales No una izquierda tradicional Que queremos realmente los cambios Y que esos principios los llevamos hasta ahora Si en buena hora Quinte habla O el doctor Rolando Real de que lo sano No, salimos elegidos Tenemos los principios Bien claros y prácticos Para sacar adelante a la región San Martín Tenemos un plan de gobierno regional Que ya está elaborado Y que lo estamos discutiendo Y que lo estamos discutiendo Y revisando con técnicos De los diferentes sectores De salud De educación De turismo De transporte De todos los sectores Nos reunimos con los profesionales Para mejorar ese... Y tenemos proyectos Tenemos proyectos ya elaborados Dentro del plan de gobierno Tenemos proyectos elaborados Que lo que vamos a hacer Es implementarlos Uno de ellos Es el proyecto que tenemos De seguridad ciudadana A nivel de la región Perfecto Entonces lo que usted dice Es que no pretende ser comparsa Un proceso interno Donde se suponía hasta el otro día Que el único precandidato Era el doctor Rolando Reategui Y que por consiguiente Era digamos como líder El candidato natural Del más amargo Sí, claro Pero realmente Nosotros tuvimos que tomar Esta decisión Como te repito Para dar a conocer De que hay una posesión También dentro De lo que es la izquierda De nosotros Lo que hemos venido siempre Trabajando Por la sociedad Muchas veces No se nos ha reconocido El trabajo que hemos realizado En la región Pero tenemos un trabajo Que hemos realizado Silenciosamente Hemos trabajado silenciosamente Y mucho de la gente A veces no sabe Por qué se llevó a cabo La pacificación de la región ¿No? Por decirle eso Pero Quienes conocemos Y que hemos participado Directamente En la pacificación de la región Somos nosotros Un grupo de De profesionales De izquierda Que hemos estado siempre Dentro de lo ¿Y qué plantea En ese proyecto De seguridad ciudadana Este ingeniero Bueno Eso justamente Lo que habíamos conversado Con Con el doctor Rolando Reate Y Lozano Para No dar a conocer Mucho todavía De lo Cuando empiezan las internas Cuando empezamos ya Justamente ya Cualquiera De los dos Que pretendemos ser Este No El gobernador regional Entonces Ahí recién van a salir Ya Al reducir los proyectos Ya ¿Qué es lo que estamos planteando? Ahora La militancia Los integrantes El más ¿Qué dicen? Con la presencia suya Como aspirante O como precandidato Perdón Al candidato A la gobernación regional Bueno Este Como es una ley democrática Nosotros nos llevamos bien Conversamos Dialogamos Todo lo demás No hay pullazos No, 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 no Ni nunca lo ha habido Y no No lo va a haber No lo va a haber Definitivamente No lo va a haber Yo represento aproximadamente A un 20% de militantes Ajá Y Rolando Reati Representa más o menos A un 80% Pero A mí me da gusto Estar Este En las reuniones Que tenemos siempre Porque La mayoría son jóvenes Profesionales ¿No? Jóvenes profesionales Que a usted Por ahí no le interesa Tanto ganar El proceso interno Porque en este momento Hay una diferencia Marcada Entre la precandidatura Del doctor Riate Y su precandidatura Pero que de alguna forma Fortalece la democracia interna A eso A su apunta Estamos fortaleciendo La democracia interna Participando Y dando a conocer Los principios Que nosotros Hemos venido trayendo Desde años Desde muchos años atrás ¿No? Yo tengo En política En este caso 52 años En política Yo empecé En cuarto año de media En el Colegio Nacional De San José De Chiclayo Mi colegio Donde fue Presidente De mi promoción Javier Heró Pérez Ajá El doctor Duberlí Rodríguez Tineo También También De los mismos principios De él Tenemos la formación Nosotros De este grupo De que hemos sido Profesionales Después Que nos encontramos En la Universidad Nacional Pedro Riga Salimos de San José Nos encontramos En la Peor Riga ¿Y cuándo viene a Catarapoto? ¿En qué momento Llega a San Martín? Yo llego a San Martín Porque Me dieron Como decir Una beca Ajá Para perfeccionarme Especializarme En proyectos De inversión Entonces Hubo un convenio Con el Ministerio de Agricultura Y yo Había salido De la universidad Recién Dos meses Como bachiller estaba Entonces El Ministerio de Agricultura Me mandó llamar Y Me Me Transfirieron a Lima Al Ministerio de Industria Comercio, Turismo y Interrección Donde había justamente La capacitación De ocho meses De una especialización En proyectos Que había Ahí estábamos Aproximadamente Treinta y cinco Bachilleres A nivel nacional Conocí de Arequipa Habían de Cusco De Cajamarca De Piura Y de Chiclayo El único era yo Una de la Perro Riga Entonces De esos Treinta y cuatro Treinta y cinco Si no recuerdo Aprobamos veintidós Nada más Nos dieron Otra cartocito De especialidad En proyectos de inversión Y mi primer trabajo Fue En la parte de Castilla Con el suyo Y la unión En Arequipa Después he pasado Trabajando En Cusco En Puno En Moquegua En Tacna Después he estado En Tarapoto De Tarapoto Ya fue casi La ciudad Donde más permanecía Permanente Ya Porque después He estado En Yurimaguas He estado En Puerto Maldonado He estado En Pucalpa He estado En Iquitos ¿Por todos lados? Sí, sí He estado Trabajando casi En toda la zona De la selva Y finalmente Me quedé Erradicando aquí En Tarapoto Bueno pues ingeniero Vamos a entonces Esperar El momento Cumbre La verdad Es que muchos dicen El ingeniero Pejerrey Está ahí Para hacer Una especie De No sé De comparsa Por ahí Pero me doy cuenta Que usted Lo que pretende O lo que pretende El MAS Es generar Esa democracia interna A fin de evitar Que se llame Al ingeniero Al doctor Reate Y perdón El caudillo Del MAS Como en algún momento Se le decía A don Agón Este Esa servía nueva Sí, sí Efectivamente Pero Realmente No es eso Yo estoy participando Con las pretensiones De que Rolando También nos escuche A nosotros Los aportes Que tenemos Que hay una voz Por ahí Que puede aportar También La voz Que estamos aportando Y que queremos De que El MAS Sea La suma De los dos Precandidatos Que hay también Perfecto ingeniero Le deseamos éxito De repente En las urnas Al final Sea 80% Usted Y 20% El doctor Reate Bueno Estamos preparados Para gobernar Eso sí le digo Perfecto Con la experiencia Que tiene Creo que sí Gracias Muchísimas gracias Vamos a la voz